Bueno, muy bien, a esta hora tenemos algo muy especial. ¿Por qué razón? Porque el Día de los Niños también es día de buen comer y de compartir en familia. Hoy tenemos a una chef de origen francés, pero está muy colombiana, porque lleva más de seis años acá. Es una chef muy prestigiosa de una escuela en Colombia, que es la Escuela de Hostelería de Bilbao. O sea, tenemos una mezcla. Cecile, ¿qué hay? Muy bien, gracias. No te puedo dar besos porque si no nos enredamos, pero de todas maneras... Además, que yo no te doy permiso. Ah, no, y a Luisita no me deja. Te demuestra celosa. Cecile, ¿qué vamos a hacer para compartir con los televidentes? Bueno, vamos a hacer unos cupcakes de fantasmas. Básicamente, ya puedo empezar la... Claro, procede, por favor. Mira, tres huevos que vamos a romper. ¿Tres huevos? Con yemas y todo. Con yemas, con clara, con todo. Completo. Importante. Sí. Rápidamente, un poquito de azúcar pulverizado. Ok. ¿Puede ser también stevia o utilice azúcar? ¿Depende? Azúcar. Azúcar mejor, porque hay un proceso de caramelización en el horno que le da como... Este no es un postre muy light. No, es que cuando se puede dar estos gustos, que es un antojo. Después se mete uno en money en forma y después queda uno al pelo. Entonces, vamos a batir. Batir bien, 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 bien. En este momento vamos a agregar un poquito de leche. Sí. Para solitar. ¿Esa sí puede ser deslactosada? Puede ser deslactosada. Perfecto. Puede ser leche de almendra, puede ser, no sé, leche... Leche de arroz. Pero que sea leche. Leche de arroz. Que sea blanco. Que sea blanco. No, puede ser agua también. Leche de coco. Uy, qué rico. Leche de coco, delicio. Claro que con la lechecita convencional queda maravilloso. Luego, harina, harina con un poquito de polvo de hornear, una pizquita, solamente, ya la tengo mezclada, pueden comprar la harina ya preparada, mezclamos y al final la mantequilla. Yo quiero saber cuáles son todos los ingredientes que se necesitan para hacer estos cupcakes, para ir anotando y pensando si los tengo en la casa o los voy comprando ahorita apenas salgada del programa. ¿Tú no los puedes decir? Sí, claro. Es muy fácil. Unos tres huevos para unos dos semanas. ¿Tres huevos? ¿Tres huevos? Tres huevos. 100 gramos de mantequilla derretida y fría, que se vuelvan a enfriar, que voy a agregar ahora. Sí. 200 gramos de harina de trigo. Exacto. 10 gramos de polvo para hornear, una pizquita nada más. 200 gramos de azúcar pulverizada, 100 gramos de mantequilla, tres huevos completos, una cucharada de vainilla, 50 gramos de chocolate. ¿Este sí puede ser sin dulce? Es opcional. 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 Ah, y ajonjolí negro. Muy bien. Perfecto. Ajonjolí para decorar. Tengo mi masa. Ajá. ¿Te ayudo? Claro. ¿Cómo pueden ver? Ahí ya se agrega la mezcla. Aquí tenemos los moldes de muffin, en el cual toca poner un capacillo de papel, eso puede ser blanco, de color, lo que sea. Y ya vamos a agregar de a poquito en cada capacillo. Ok. No hasta el borde, sino a la cocción. ¿Por qué? Pues en el momento en que obviamente se va a soplar el muffin y se puede salir. Exacto. Tengo una preguntita. Cuéntame. Yo soy una niña y no sé manejar el horno convencional. ¿Puedo hacerlo en el microondas? No. Tu que hacer en el horno, tu que pedir a sus papás que les ayuden y precalentar el horno a 180 grados centígrados, ¿sí? Y esos muffins se hornean unos 20 minutos. ¿20 minutos no más? No más. Ok, 180 grados, 20 minutos. Siempre con la ayuda de los papás. Con la ayuda de los papás, ellos no lo van a hacer solo. O llaman al sombrerero y con mucho gusto les ayuda. Tú eres experto. Impulsar el botón del horno no más. Bueno, los niños pueden hacer, preparar la mezcla. Toda la mezcla. Sí, para derretir la mantequilla también con los papás. Muy bien. ¿Para cuántas porciones alcanza con estos ingredientes que nos dicen? Normalmente con estos ingredientes unos 6 a 8 muffins. Ok, muy bien. ¿Justo? Perfecto. ¿Qué queda? Muy bien. Tenemos que hornear eso. Entonces lo horneamos. El horno, el horno. Está allá al fondo. Allá, allá. Eso, eso. Allá. Al fondo de esta mesa. Larga, larga, larga. Allá. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se deja entonces en el horno? 20 minutos. 20 minutos. ¿Y después cómo salen? Aquí salen. Tenemos. ¿Quedan así de gorditos? Sí. Se soplaron. Y ahí se pueden decorar al gusto. Aquí vamos a hacer una fantasía. Un fantasma. Muy bien. ¿Qué? Con pastillaje. ¿Cómo se prepara? Se compra ya hecho. Hecho. En cualquier almacén de pastelería. Se compra, es como un azúcar. Es el azúcar que se pone sobre las tortas de matrimonio. Sí. Esas cosas. Entonces, solamente hay que extenderlo sobre un poquito de azúcar glas en el mesón. Me encanta cuando ya se desorden y se ensucia uno de las manos. Sí, sí, eso. Hernancito, yo sé que se quiere ensuciar. Yo sé que Hernán se quiere ensuciar las manitos. Un rodillo. Sí. Sí, dale. Por aquí. No, yo soy un experto. Claro, pero por favor. Cecile ya me enseñó la técnica, mire. Pero es con más fuerza, ¿cierto? Sí, porque aquí... Este sombrerero es muy delicado. Cecile, creo que se me está volviendo una arepa. La idea es que sea un poquito de arepa, ¿sí? Ah, sí, que sea un poquito de arepa. Tiene que ser bastante delgado. No, no me lo doy porque ella tiene malas intenciones a veces con esto. No, y se va a ensuciar el vestido. Sería una lastima. Dale un poquito más. Así. Ah. Con más ganas. No, es que me da como susto. No, no, toca sin miedo. Ok, así. Sin miedo. Uy, mira. Ok. Eso pasa en la cocina. Es parte de la pastelería. Buena, buena. Es el encanto de la pastelería. La pastelería uno se ensucia, es delicioso. Delicioso. Listo. ¿Qué grosor debe tener esta pastica? Unos dos, tres milímetros por ahí. Y la idea es coger uno que voy a coger un pedacito de un marfín. Aquí ya listo. Sí. Toca dejar uno para desbaratarlo. Sí. ¿Con qué fin? Porque yo necesito aquí. Voy a probar un poco. Ah, ya entiendo. ¿Vas a...? Voy a hacer... ¿Vas a hacer el arte en el marfín? Exacto. ¿Está bueno? ¿Está rico? Mmm. Y vamos... Mmm. Aquí. Para la indigestión, hoy les tengo un tip natural maravilloso. Más adelante se los presento. Vamos a ser miembros activos de la Liga de Diabetes en Colombia después de esto. Y para los ojos de la pastelería. ¡Qué lindo! Con el ajonjolí negro. Ajonjolí o pueden comprar marcador comestible. Ah, ¿existe marcador comestible? Sí. Pues no es comerse el marcador, sino que tú le pones obviamente la puntilla. ¡Ay, yo me lo quería comer! Pero es que... Alistia, Alistia, que explica... Se te come un apetito, eso es lo que pasa. Y ahí tenemos... Perfecto, se ve divino. Un mafincito de fantasma. O sea, un Ghostbusters. ¡Ah, qué lindo! Se le podría poner, no sé, una nariz naranja y podría ser un muñeco de nieve. Exacto. Para la Navidad. Se puede variar muchísimo. Bueno, aquí ya queda perfecto. ¿Esta masita se puede comer? Claro. Es de azúcar, ¿no? Bueno, sí, esta debe ser bastante dulce. Sí. ¿Por qué se puede reemplazar el ajonjolí? ¿Semillas de chía de pronto también? Cualquier semilla, desde que se vea bien. Y lo que decía, unos puntos de marcador comestible. Sí. Cecil, vamos a repetir una vez más los ingredientes que son aquí. A continuación, 200 gramos de harina de trigo, 10 gramos de polvo para hornear. Sombrerero le está poniendo el teléfono. Cuélguele ahí al conejo. 200 gramos de azúcar pulverizada, 100 gramos de mantequilla, 3 huevos, una cucharada de vainilla, 50 gramos de chocolate, más o menos opcional, ajonjolí negro y pastillanas. Es así, ¿verdad, Cecil? Es así. Muy bien. Y quedan espectaculares, ¿no? Sí, no. Uno le puede colocar un poquito también de creatividad, puede ser con colorcito un poco la masa o... No, pues si quieren hacer calabaza, se puede hacer de forma de calabaza, tocaba solamente poner colorante al pastillaje. Aquí como es un fantasma, pues yo no sé, yo no me crucé con fantasmas de colores. Yo sí conozco, una púrpura. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pero se lo presento luego. Dame las coordenadas entonces de la escuela para que la gente conozca dónde también puede aplicar este tipo de gastronomía. Bueno, porque además dictamos clase para niño también. ¿Ah, sí? La escuela de Bilbao queda en la 100 con 16. Tenemos 13 programas de cocina internacional, de servicio y de sommelier. Muchos cursos cortos también, diplomados variados, especializaciones en España y profesores, pues, como... No puedo escaparme sin decirle a Cecil que hace una bella francesa en Colombia con una escuela de Bilbao. Gracias. Muchas gracias. ¿Pero qué haces acá? ¿Por qué llegaste a Colombia? El amor. ¡Oh, el amor, el amor! No entremos en detalles, ¿verdad? Pero el amor es colombiano. El amor es colombiano. O sea, que la bandeja paisa la tienes presente. Es pesada, pero... No te doy besito porque ya sabes que nos pasa. Un aplauso grande para esta maravillosa cocinera y, obviamente, pastelera. Un monito. Mire, ¿quién se está comiendo el papel? No, ajá, ay... Roberto. ¿Roberto se llama? Roberto me lo quitó. Me va a tocar hacer otro a mí y decorar otro. ¿Roberto? Ya aprendí, sí.